Amigos estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludos a ustedes y a los visitantes y amigos del canal Estilocracia. Y en esta ocasión queremos hablar de un asunto que puede ser muy interesante, que es la ley de la atracción. A nosotros nos interesa y yo creo que a ustedes también les puede resultar atractivo. Hoy hablaremos de Bob Doyle, que es conocido por ser un maestro de la ley de la atracción. Su objetivo principal es ayudar a las personas a conectarse realmente con lo que aman y así poder encontrar su pasión. Pero, ¿de qué se trata realmente esta ley de la atracción? ¿Qué es esto exactamente? Después de que Bob dejó lo que parecía un trabajo sin alma y que lo hacían sentir verdaderamente miserable, sabía que no solo quería descubrir cómo vivir una vida más apasionada y abundante, sino también quería poder enseñar a otros cómo hacerlo. Bob comenzó a hacer esto a través de la meditación y descubrió algunas estrategias prometedoras. Hubo dificultades. Aunque sus enseñanzas tuvieron mucho éxito en ese momento, fue cuando se enfrentó a desastrosas dificultades financieras y eso hizo una comprensión más profunda de la ley de la atracción y cómo funcionaba en su propia vida. Entendió que estaba tratando de resolver todo por sí mismo en lugar de dejar que el universo lo manejara por él. Bob dejó de intentar y, en esencia, le pidió dirección al universo. Finalmente, este proceso lo llevó a comprender cómo trabaja con la ley de la atracción, pues esto requiere confianza, intuición y una buena disposición para recibir instrucciones del universo. ¿Cuál es el secreto de la ley de la atracción? El enfoque práctico, fundamentado y libre de mitos de Bob pronto llamó la atención de Rhonda Brigh Byrne, creadora de The Secret, un documental cuyo objetivo era llevar la filosofía y la visión asociadas con la ley de la atracción a un público más amplio. Bob compartió su viaje personal hacia la manifestación y también ayudó a los espectadores a comprender cómo pueden vivir la vida de sus sueños. Él comprende que todos, en algún momento, experimentamos creencias limitantes e inútiles y su experiencia con esto lo ha ayudado a obtener una perspectiva única sobre cómo las personas pueden estar privándose de las vidas que dicen desear. La ley de la atracción se basa en el principio de que lo semejante atrae lo semejante. En tal sentido, las experiencias físicas de los individuos corresponden a sus pensamientos predominantes, sentimientos, palabras y acciones, por lo que tenemos la habilidad de controlar la realidad de nuestras vidas a través de nuestros pensamientos. Explica que la ley de la atracción no es algo que se tenga que encender, pues está sucediendo todo el tiempo, independientemente de que tengas conciencia de ello o no. La energía atrae más energía. El universo es energía que vibra en varias frecuencias y que a su vez atrae a las vibraciones de una energía similar, lo que significa que cualquier energía que le demos al universo es lo que recibiremos. Todo el universo, incluso aquello que parece estar vacío, es energía. Esto te incluye a ti, a mí, al perro y especialmente a tus pensamientos y sentimientos. Toda la energía vibra en una cierta frecuencia y dependiendo de esa frecuencia experimentamos la energía en diferentes maneras. Cuando algo vibra a cierta frecuencia, naturalmente atrae cosas con la misma frecuencia. Este principio está basado en el concepto de que los pensamientos, conscientes e inconscientes, emociones, creencias y acciones atraen experiencias positivas o negativas que estén en concordancia. Obtenemos lo que pensamos y creamos nuestras propias realidades a través de nuestros pensamientos e imágenes mentales. Por eso hay que controlar los pensamientos. Determinar lo que uno desea y pedirlo al universo. Recuerden que el universo puede ser nuestra propia idea sobre Dios o alguna forma de energía suprema. No es necesariamente el cosmos. Focalizar nuestro pensamiento en el objeto deseado con un sentimiento de entusiasmo y gratitud. Esto lo podemos hacer a través de la visualización creativa y las afirmaciones diarias. Sentirse y comportarse como si ya hubiéramos obtenido el objeto del deseo. Eso es todo el secreto. Y estar abiertos a recibir. Cuéntanos, ¿qué te pareció este video? ¿Qué te pareció la ley de la atracción? ¿Habías escuchado hablar de estos autores? Déjanos tus comentarios y tratamos de leerlos todos. No olvides activar las notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo video. Y hasta la próxima, Estilócratas. Mis queridos Estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócratas.gmail.com Tomen nota.